Buen día. Hola. Yo estoy a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Tecnologías de la Óptica. Y lo que voy a explicar hoy son los proyectos que han pasado por los manos de nuestra dirección. Pero sin duda, todos estos proyectos han sido resultado de un trabajo en equipo con las otras direcciones de la Administración. Como por ejemplo, las direcciones de Infraestructura de Tecnología, las direcciones de Servicios de TICS, la Subsecretaría de Gestión Pública, las direcciones de Administración, la dirección de Contrataciones de la Provincia y las direcciones de Asuntos Legales, entre otros, que nos dan permanentemente apoyo en el desarrollo de estos proyectos. Como veíamos recién, en todas estas aplicaciones del gobierno conectado, del gobierno electrónico, hay dos aspectos. Uno es la infraestructura, hablando de infraestructura. Uno es la infraestructura propia del gobierno, para llevar adelante el almacenamiento de datos, el procesamiento de esos datos, para llevar adelante el alojamiento de las aplicaciones que van a utilizar esa información. Y el otro aspecto también fundamental es lo que se refiere a la comunidad conectada, digamos, a las posibilidades de los ciudadanos de poder acceder, por ejemplo, a Internet. Si los ciudadanos no pueden acceder a Internet de manera masiva, es complicado y es difícil llevar adelante toda una política de gobierno conectado. Bueno, brevemente, los recursos humanos que contamos en la dirección son este grupo de seis ingenieros y otros expertos. Y en un pantallazo muy rápido voy a mostrar lo que sucedió con el desarrollo de los servicios públicos en los últimos 30 años. Los servicios que yo voy a mostrar a fines de la década del 70 no existían. El gobierno nacional tenía la exclusividad a través de Internet en el desarrollo de los servicios públicos y el gran esfuerzo de inversiones los hacía en ese momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires, donde estaban las concentraciones humanas mayores. La provincia de Neuquén estaba al margen de estos planes de desarrollo y a través de convenios que se firmaban a fines de la década del 70 se llevó adelante planes importantes conjuntamente con el gobierno provincial. Esta fue una iniciativa de la provincia que permanentemente presionó a Antente para poder lograr llegar con comunicaciones telefónicas, con televisión a los distintos lugares. En la provincia de Neuquén, a fines de los 70 había solamente televisión en la ciudad de Neuquén, había solamente telefonía, digamos, de larga distancia automática en la ciudad de Neuquén. El interior de la provincia estaba incomunicado. Hoy tenemos una red de repetidores de televisión que repiten el canal 7 de Neuquén y repiten programación de RTN. En 44 localidades del interior provincial se recibe a través de un vínculo santelital y se repiten al aire localmente en esas comunidades. Esto produjo en realidad un cambio fundamental en la vida de la gente, porque no tenían televisión en ese momento. Y en la década del 80 la televisión se convirtió en un servicio esencial. Ese sistema satelital también da servicios y le hace llegar la señal a 49 repetidoras de FM, serían radios de FM que están en los municipios del interior. Esa básicamente es señal y programación de RTN que se le manda a las repetidoras, se le manda a estas radios de FM para que puedan ampliar su programación con información producida por RTN. Y por otro lado vemos que, primero con ETER y después con Telefónica y las cuatro cooperativas telefónicas neuquinas, se logra una red de casi 50 centrales telefónicas electrónicas públicas conmutadas en todo el interior. Hoy en día, así uno recorre la provincia, hasta en los parajes más pequeños y alejados tenemos telefonía como un servicio público esencial. Y en la década del 90 y en la década del 2000, se ha desarrollado la telefonía celular con tres operadores nacionales que están en Neuquén y cobran casi el 90% de los municipios y de las comisiones de fomento de la provincia. Este es un mapa que, bueno, tal vez no es para esta presentación porque no se ve claramente, por ahí están las localidades. Respecto a la banda ancha en la provincia de Neuquén, hay dos operadores principales que están aquí, el tipo de servicio que prestan, la tecnología que están usando y las ciudades donde están prestando los servicios. Fíjense que Neuquén, por ejemplo, es un ámbito donde compiten nueve operadores, Plotier y las demás. Y estas son las otras ciudades, donde en alguno solamente hay un solo, o dos operadores. Pero ha habido una presencia importante de la empresa privada que no es suficiente, pero que ha permitido avanzar con la banda ancha en el interior. Acá están presentes cuatro operadores, que son las cooperativas telefónicas provinciales, la de San Margin de los Andes, la de Cutrancó, la cooperativa Calf en Plotier y la cooperativa de Centenario, que son actores centrales, porque ellos desde la década del 60 viven desarrollando infraestructura en esas localidades. Y ahora tienen planes de expansión para expenderse fuera de sus áreas de servicio con servicios de acceso a Internet y en algunos casos servicios celulares con la nueva empresa Nuestro, celular, que está manejada por FECOTEL, que es la Federación de Cooperativas del Sur del País. Respecto a los proyectos que se desarrollaron en la gestión del 2007-2011, ya veíamos en la plataforma del gobierno actual, en la etapa previa a las elecciones del 2007, cuáles eran, entre otras, los objetivos que quería llevar el gobierno adelante, que era reducir la brecha digital en la provincia, la brecha geográfica por la ubicación, los que viven en la ciudad de Neuquén tienen múltiples posibilidades de acceder a servicios, los que viven en el interior tienen dificultades serias en muchos casos, y la brecha social, referida a las posibilidades de cada uno, de acuerdo a su poder adquisitivo, adquirir servicios, y aunque viven en grandes ciudades donde hay múltiples oportunidades, no pueden hacerlo por una cuestión de presupuesto personal. Desarrollar infraestructura en todo el territorio. Este fue uno de los objetivos prioritarios del gobierno provincial, y en donde ha concentrado las inversiones que ahora vamos a mostrar. Multiplicar los accesos a internet en todas las escuelas de la provincia. Esto es un tema que se resuelve con cierta facilidad en las grandes ciudades, pero tenemos más de 200 o 300 escuelas rurales donde hay una complejidad cierta para llegar con banda ancha a esos lugares. Entonces ahí se va a crear, si el gobierno no toma una acción concreta, se va a crear una diferencia real entre los alumnos de las escuelas de la ciudad de Neuquén, por ejemplo, o de las ciudades colindantes, y los alumnos de las escuelas rurales que no van a ver en su vida de alumnos la posibilidad de acceder a una computadora. Y por último, la creación de alancias estratégicas con los sectores cooperativos, eran las cuatro cooperativas que mencioné, con los sectores privados y las universidades para el desarrollo de las tecnologías. En todos los aspectos hemos avanzado, y ahora vamos a ver, en particular empiezo con las cooperativas, se formó un acuerdo en marzo del 2008, para desarrollar servicios y usar la infraestructura compartida para que no haya redundancia de inversiones, y hemos avanzado fuertemente en estos acuerdos con cada una de las cooperativas. Este fue un acuerdo marco. El primer acuerdo importante se firmó en octubre del 2009 con San Martín de los Andes, y abarcaba el uso de la infraestructura de la cooperativa para dar servicios de bioseguridad provincial en la localidad de San Martín de los Andes. La cooperativa se comprometió a dar servicios de internet en Picón de Fútbol del Águila, telefonía a internet en la localidad de Meliquina, en Aguada Florencio, que es una escuela rural albergue, que alberga a más de 150 chicos, telefonía a internet, uso compartido de infraestructura y conectividad para la provincia entre San Martín de los Andes, Villa Langostura y Neuquén. La cooperativa en su momento había desarrollado un radioenlace muy importante entre San Martín y la ciudad de Neuquén. Este es un gráfico de los lugares que estarían involucrados en este convenio. Este convenio se puso en marcha y está en operación, salvo dos de los servicios que ahí se mencionan. En mayo de este año se firmó un convenio con Copelco, que es la cooperativa telefónica de Cutralcó, por medio del cual la cooperativa completa los servicios de acceso a internet en banda ancha en todas las escuelas de Cutralcó y en 10 centros de salud de las ciudades indicadas. Cutralcó y Plaza Huínco, perdón. De esta manera, esas escuelas de la provincia tienen en su totalidad acceso a internet. En el año 2008 se firmó un convenio con ARSAT, que es la empresa satelital argentina. Era un convenio de colaboración tecnológica para impulsar el desarrollo de servicios satelitales en el territorio. También se firmó un convenio con Claro, la empresa celular, y a través del convenio, Claro extendió su cobertura a las localidades de Bajada del Agro, Barbarco, Manzano Amargo, dos rutas provinciales del norte y El Cholar. Desde ese momento, esas localidades se incorporaron a los servicios celulares. Hoy es muy difícil convencer a las empresas, particularmente celulares, que hagan inversión en lugares como estos, donde Manzano Amargo, son localidades que tienen 200 o 300 habitantes. No hay rentabilidad, entonces tiene que haber una gestión fuerte del gobierno para llevar adelante a través de acuerdos y de beneficios para ambas partes la necesidad de estas inversiones. En julio del 2009 firmamos un convenio con la Cámara Argentina de Internet. La Cámara Argentina de Internet es una organización privada que se creó en el año 98 y que reúne a los ISP, Internet Service Provider, que están en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y en la cual no participan ni Telefónica, ni Telecom, ni alguna otra empresa grande del país, que tienen sus propios nodos, la Internet. Frente a la humildad que envidían frente a esos grandes operadores, los ISP argentinos decidieron enclarse en esta Cámara y ellos configuraron un nodo central que les permite acceder a Internet por fuera de los grandes operadores nacionales, con un montón de beneficios que se fueron demostrando con el tiempo. En su momento nos acercamos a ellos y dijimos que tenemos que crear un nodo local en la provincia de Neuquén. Estuvieron de acuerdo, se hicieron los estudios de factibilidad en julio del 2009. En julio del 2010 se hizo un acuerdo con todos los ISP locales en Neuquén. No son todos, pero son una docena de ISP locales y se puso en marcha el nodo que se llama NAD-Cabase Regional Neuquén. En marzo del 2011 también firmamos con movistad para extender los servicios celulares en cuatro sitios, en el Manzano Amargo, en el Sauce, en Santo Tomás y en Paso Aguerre, que es un convenio que está en ejecución. Entonces, de los proyectos que hemos llevado adelante y que consolidamos en el periodo 2008-2011, estos son los proyectos principales, son 12 proyectos, 9 de los cuales están en operación están prácticamente terminados y 3 están en etapa de ejecución. El más importante de todos es, digamos, la infraestructura básica del data center que desarrolló la provincia con nueva tecnología y que se instaló en el Centro Administrativo Ministerial. Este data center permite hoy prestar servicio y alojar las aplicaciones propias de la provincia y además dar soporte a los demás entes de la administración, por ejemplo, rentas, el EPEM, Policía o cualquier otro ente de la administración que necesite redundancia o va a capar sus servicios en un centro profesional, el data center nuestro está perfectamente preparado para esa instancia. este es el centro administrativo ministerial. Entonces, la construcción de este centro administrativo permitió alojar el nuevo data center que fue un viejo proyecto de la Optic. Este alberga el nuevo equipamiento central de procesamiento y fue adquirido mediante una listación pública internacional con fondos del Banco Mundial. El costo aproximado de esta obra fue de 2.400.000 dólares. El edificio del CAMP tiene espacios y condiciones adecuadas para albergar estos servidores. Cumple con los estándares internacionales, tiene cableado estructurado, piso técnico, acceso biométrico con bueyas digitales, sistema de energía ininterrumpida redundante, climatización y grupo electrógeno para energía redundante. El data center principal es ahora el del CAMP y que reemplaza al data center que está en el edificio de la Secretaría, pero que sigue ese data center de la Secretaría funcionando como sitio de contingencia del data center principal. En nuestro data center podemos hacer entonces resguardo de las distintas informaciones y bases de datos y aplicaciones de los entes de la administración. Ya estamos en tiempo. No, imposible. Deja algo para el año que viene. La gente necesita saber esto porque nadie conoce estas cosas. Yo quiero hacer mención que el data center anterior que va a trabajar como contingencia funcionó durante 12 años 100.000 horas sin interrupción. son 15 procesadores 120 discos funcionando permanentemente ventiladores que es un caso para analizar esto por la confiabilidad que tuvo. Y para acelerar un poco otro de los proyectos de la red interior de comunicaciones unificadas la provincia tiene un backbone que recorre la provincia y este nuevo proyecto genera o produce nuevos vínculos de alta capacidad hasta 300.000 que va a permitir dar conectividad en el norte del territorio de la provincia y ciertas otras localidades del sur también y de alguna manera se consolida la presencia de conectividad dentro del territorio. Estos son los detalles de los equipos. Después lo van a poder ver esta presentación por internet. El teleporto Neusab que ha adquirido la provincia es un teleporto propio. Hasta ahora se están usando las infraestructuras de ARSAP y de Telefónica en los próximos meses va a estar funcionando el teleporto Neusab para señal de televisión transporte de señal de radio de fusión transmisión de datos y acceso a internet en todos aquellos lugares donde es difícil llegar por otra vía terrestre entonces nos va a permitir avanzar en los parajes más alejados de los grandes centros poblados. Este es un esquema de la situación actual actualmente ARSAP nos da el servicio de televisión y en el futuro vamos a tener distintas maneras de prestar servicios a través del teleporto vamos a tener también un canal en el teleporto para transporte de señal de televisión digital que es digamos la televisión que se viene en la próxima década ya tenemos los proyectos en marcha. El sistema de gestión integrada de comunicaciones esta licitación se adjudicó y ya se encuentra en operación desde hace unos días es un sistema que nuclea todos los servicios que la Optic presta a distintos organismos por ejemplo a salud con las ambulancias comunicaciones radioeléctricas telefónicas y demás se centra en como si fuera una violencia provincial que no es de la policía donde se integra la red de tanking la de HF y la de HF y GSM esto permite y la de telefonía permite una integración rápida del despacho de comunicaciones que son muy numerosas y para casos de emergencia sobre todo aquellos lugares donde no tienen otro tipo de comunicaciones se desarrolló una red de voz datos viviendo en casa de gobierno que permite la interconexión de todos los organismos de casa de gobierno se desarrolló una voz de datos y viviendo en el centro administrativo y ministerial el edificio que mostraba esta red comprende control de acceso en las puertas del sistema del edificio sistemas de cámaras son unas 50 cámaras telefonía IP para todos los empleados que trabajan en el CAM está en proceso solicitatorio una red inalámbrica para la casa de gobierno y el CAM que va a permitir que con elementos portátiles como netbooks o PDA o sistemas móviles podamos acceder a internet de manera inalámbrica también desarrollamos un sistema de bioseguridad pública en San Martín de los Andes y Villa de la Angostura eso se encuentra en operaciones del año pasado y es un elemento importante de seguridad que las localidades se están veniendo requiriendo desde hace muchos años entre las particularidades que tienen estos sistemas la compresión que se está usando que es de última generación el sistema de detección de patentes que está puesto en las rutas de entrada y salida de las dos ciudades digamos que va almacenando y va comparando la patente de los vehículos que atravesan las rutas con una base de datos de vehículos robados o vehículos con pedido de captura e inmediatamente salta la alarma de esos vehículos y una particularidad en San Martín de los Andes hemos usado el par de cobre que es el plantel telefónico de la cooperativa para el transporte de las imágenes esto se logra con esa tecnología de compresión y la calidad de las imágenes es muy buena en conclusión las inversiones de tecnología diría en el año 2010 y 2011 que hemos manejado nosotros desde la Optic alcanza alrededor de 9 millones de dólares acá están los valores como verán hay una decisión del gobierno provincial de invertir en tecnología y de llevar adelante este desarrollo de gobierno electrónico y de comunidad conectada faltaba un sistema de acceso a wifi que estamos desarrollando y que está prácticamente en servicio en la localidad de Chocón donde hay dos puntos de acceso para que la gente en el centro comercial pueda acceder a internet hablo del NACCABASE regional de Neuquén que se mencionó hoy este es un NACCABASE digamos si hacemos un poco de historia del intagio de Adama nos ofrecía 64 kilobits de ancho de onda 7 mil dólares por mes en el año 97 acá en OCH me decía que era 40 mil dólares por mes 64 kilobits con un nodo de internet en Miami o en Londres eso pagaba a la Argentina cualquier operador que quería conectarse a internet en el exterior esos enlaces se comercializaban 800 dólares estos valores se trasladaban en el usuario final en el 2005 Telefónica comercializaba el megabit en Neuquén en 1200 dólares en la ciudad de Neuquén con el nod Neuquén hemos bajado ahora 79 dólares masiva digamos que es un beneficio importante en las posibilidades de acceso para los operadores locales y es importante ver este cuadro que es el barómetro Cisco de banda ancha donde es de hace dos años pero hay que agregar unos 5 o 6% más la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor del 50% o sea cada uno de los habitantes uno tiene acceso a banda ancha en la provincia de Neuquén es ahora alrededor del 15% y estamos entre las provincias cabeceras en esto imagínense en el norte del país es 1, 2, 3, 4% o sea nadie tiene banda ancha realmente esto conspira realmente con la política de un estado de desarrollo del gobierno electrónico entonces el NAP es una infraestructura común que conecta a todos los operadores de una región o algunos operadores los que estén interesados en participar por supuesto en este NAP participa telefónica que fue el operador dominante en su momento y que digamos fue una de las empresas que generó una barrera para el crecimiento del desarrollo de internet por los costos inusuales que cobraban el acceso y de las ventajas es todo el tráfico local circula por el switch de Neuquén y si no tenía que ir a Buenos Aires o conductar en el NAP de las Américas en Miami con la pobre eficiencia que eso genera en un tráfico de una región y el tráfico internet al extranjero sale por el NAP a base hay una fibra que conecta los dos NAP y hoy por ejemplo les puedo decir que Google ya se ha conectado al NAP de Cabase en Buenos Aires o sea que todo el tráfico por Google directamente salen por el NAP Cabase en Buenos Aires y no tienen que ir a los distintos nodos o NAP de otras empresas estos son los miembros la Secretaría de Gestión Pública no es un ISP no espero es un TAM pero por la importancia que tiene el gobierno y porque fue un elemento de sinergia para la creación de este NAP somos socios activos del NAP impulsores es más yo soy el conductor tengo digamos la conducción del nodo de la organización Neuquén y los nuevos proyectos el principal proyecto que visualizamos en esta etapa a los cuatro años que vienen es el Plan Nacional de Telecomunicación de Argentina Conectada hemos firmado dos convenios con el Ministerio de Planificación para llevar adelante este plan que prevé la instalación de fibra óptica en todo el territorio y distintos servicios que va a prestar la Nación y la Provincia Sistema de Televisión Digital en Neuquén y en el Interior Vero Seguridad en la Ciudad de Neuquén en Zapala en Junín de los Andes y en otras ciudades ampliación de la Red de Comunicaciones para Aluminio y Pegüeña adquisición de nuevas 100 visas para escuelas del Interior y expansión de los centros comunitarios infotecnológicos a los cuales se va a referir Alejandra bueno el plan que decía el plan denominado Argentina Conectada que está impulsando el gobierno nacional prevé y ya el día mes me enteré que se lanza la licitación del tramo digamos Mendoza toda la Ruta 40 San Martín de los Andes de la Nación de la Costura que va a modificar el escenario de la conectividad en la provincia digamos va a permitir que todas estas localidades que se encuentran en todo el interior provincial tengan fibra óptica que hasta hoy lamentablemente no existe este plan también prevé tramos provinciales que va a participar la provincia que es la conexión de la ciudad de Neuquén la zona de Picón de Fuga Lumineca de Agua y Andacoyo y el rincón de los sauces bueno después acá están los servicios de ese plan que son servicios de acceso que le permite al usuario poder acceder a distintos servicios este el sistema de bioseguridad que estamos planificando para la ciudad de Neuquén es un sistema que comprende la conectividad a todas las escuelas a todas las comisarías y a distintos puntos donde se van a ubicar cámaras de bioseguridad para el monitoreo de la vía pública en la ciudad de Neuquén en particular estamos poniendo un nodo en la barra un nodo inalámbrico que va a cubrir toda la zona del oeste de la ciudad el barrio San Lorenzo Norte Gran Marca Norte Cuenca 15 que no hay fibra en este momento y no se puede interconectar por fibra todos los puntos de acceso se van a interconectar por fibra óptica y bueno yo digo que los problemas surgen por falta de continuidad de las iniciativas y políticas nosotros por suerte hemos tenido continuidad durante 30 años en la gestión del gobierno en el desarrollo tecnológico falta de incentivos para innovar resistencia al cambio intereses contrapuestos en las organizaciones dificultad de obtener recursos para la inversión requerida en este caso tampoco se cumple esto hemos recibido 10 millones de dólares en dos años para invertir en tecnología y el tema de los recursos humanos capacitados es un hecho concreto porque las redes se van ampliando necesitamos gente que gestione esos servicios y acá voy a mostrar algunas imágenes rápidamente de lo que estaba hablando yo estas son las redes San Martín y Villa Longostura y después el vagón provincial con distintas cientos de estaciones hay instaladas en todo el interior acá hay una foto muy particular esta donde se ve en invierno como están trabajando los sistemas y no se interrumpen y nada más yo solo quería y me dio una gran satisfacción de que el doctor Aguiar pudiera compartir la mesa con nosotros él es un viejo amigo fue secretario de comunicaciones trabajamos juntos en la CNC fue director de la CNC y yo era en su momento gerente de control así que muchas gracias por estar aquí y nada más muchas gracias bueno gracias 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 gracias